Las vías que en un momento dado se incrementa la probabilidad de que lleguemos a tener casos aquí en el Estado. Entonces, México nos ha dicho dentro de la definición operacional que, bueno, de los últimos países que se agregaron a la lista, aparte de China, Hong Kong, Corea del Sur, está Inglaterra, Alemania, España, Francia y Estados Unidos. Y en el caso particular de Estados Unidos, ellos tienen en ciertos estados ya una etapa de dispersión comunitaria. Por eso México nos dice, quien venga de Estados Unidos exclusivamente de Washington, de California y de Nueva York, y que lleguen a nuestro Estado y que desarrollen algún cuadro respiratorio, a ellos hay que investigarlos, porque hay que ponerlos en aislamiento y si se requieren, obviamente pasaría a la hospitalaria. Por ello, este mapa nos ejemplifica muy bien la situación de cómo todos los países que tienen alguna liga con México, aumenta la probabilidad y el riesgo de que lleguemos a tener casos. Hasta ahorita, nuevamente, confirmamos solamente muchos casos, pero no olvidemos que el riesgo ahí está.